Salud familia de aquí, yo m'appelle María Alejandra Olmos, lleve un 4 años y yo y yo vine aquí a Barranquilla, Colombia. Barranquilla es humilde de la Côte de Caralho y es conocida como la Porta d'Or de la Colombia. Nos somos 5 personas de mi familia. Mi padre se llama Osvaldo, mi frío se llama Sebastián, mi madre se llama María, mi sœur se llama Kérlis y yo. En plus, nosotros tenemos 2 chats. Yo soy profesional en lengua extranjera. Yo hablo inglés, francés y un poco de alemán. D'autre part, yo soy una persona calma, responsable, passionnada, jugosa. Yo soy un padre, conocí otras culturas, compartí con mis amigos y mi familia. Yo he tenido la oportunidad de ser benévole y fue una experiencia magnífica. Y también, yo amo los animales. Yo amo los animales. Yo amo los animales. Yo soy profesor de inglés. Yo trabajo en la infancia. Aquí, es una gran oportunidad de aprender, de conocer y de conocerse como persona y como profesionales. Porque con los niños, tenemos la oportunidad de hacer diferentes actividades y de compartir grandes momentos. un verano, un robo en una ríva, el crocodile si mà tú subes Allá! Mintul, brillos, 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 brillos! ¡S unas granulas con el blanco 2011, avance! ¡Shh! Hangul, brillos, 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 brillos! ¡Hablemos! Au revoir.